Hola, mi gente, y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda, Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? 50 mujeres influyentes piden a Biden que apoye económicamente a madres trabajadoras afectadas por la pandemia con hasta 2.400 dólares al mes. Por eso pregunto, ¿justificado o innecesario? Lo discutimos. El dólar pierde valor frente a las monedas más importantes del mundo. Por eso pregunto, ¿cuáles son las causas y su efecto para América Latina? Lo discutimos. Más personas dejan estados como California y Nueva York para establecerse en estados como Florida y Texas. Pregunto, ¿es la pandemia o algo más que eso? Lo averiguamos. ¿Te gustaría invertir en la bolsa de valores? En un nuevo Dime Xavier. Te digo, ¿con cuánto dinero puedes comenzar a invertir y lo que tienes que considerar para no perder tu capital? Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. 50 mujeres influyentes piden a Biden que apoye económicamente a madres trabajadoras afectadas por la pandemia con hasta 2,400 dólares al mes. Por eso pregunto, ¿justificado o innecesario? Lo discutimos. Primero, pongamos esto en contexto. Un grupo de mujeres destacadas publicaron una carta en el New York Times en la que piden al presidente Joe Biden que ponga en marcha un plan de ayuda económica para las madres y que se revisen políticas de permiso parental, cuidado infantil, asequible e igualdad salarial. La carta señala que es momento de poner una cifra en dólares al trabajo de las madres, ya que la maternidad no es un favor ni un lujo, sino un trabajo. ¿Por qué es importante? Cientos de miles de mujeres abandonaron la fuerza laboral en Estados Unidos por culpa de la crisis económica causada por la pandemia y muchas han tenido que asumir más responsabilidades en el hogar. Lo analicé con Isabel Guerrero, profesora de la Universidad de Harvard. Isabel, la primera pregunta que me hago es, cuando tú escuchas este tipo de pedido, ¿es verdad que tiene un poco de marketing detrás? Porque comparar el plan Marshall de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con lo que está pasando con las mujeres en Estados Unidos, entiendo que es para llamar la atención y han sido muy efectivos en llamar la atención. ¿Qué opinas de esto? De pedir de ayudar a las madres, digamos, madres de casa que a la vez son trabajadoras, que se les dé más dinero mensualmente. ¿Es necesario, justificado o es innecesario? Yo creo que es necesario y yo incluso iría más allá. Como sabes, el COVID ha mostrado una crisis que va más allá de la crisis sanitaria al aumento de cuidado que han tenido que hacer mayormente las mujeres, no solamente las mujeres, en términos de los niños que no van al colegio, en términos de la gente enferma que pueden tener en la casa, en términos de gente mayor que tienen que cuidar y que el número de trabajos de las mujeres ha caído a una tasa cuatro veces más que la tasa de los hombres. Y además hemos visto como muchos de los trabajadores esenciales también son mujeres. Entonces yo creo que la crisis del COVID ha puesto en la lupa, digamos, el rol de la mujer y dentro de eso el rol del cuidado. Y yo por eso pienso que no solamente para Biden, pero si no para Latinoamérica en general y otras regiones, el COVID sí presenta una oportunidad, no sé si para un Marshall Plan, pero sí para un nuevo contrato social. En el caso de Estados Unidos, concentrándonos específicamente en Estados Unidos, ya estamos viendo señales económicas positivas. Eso por un lado, se está recuperando. Por otro lado, se han dado bastantes cheques de estímulos. Entonces, a la vez tienes un país endeudado y va y entonces abre la puerta que entonces sí se lo dan a la mujer porque no se lo dan a los hombres. Aquí tengo, por ejemplo, data del censo. Dos millones de padres son padres solteros. Es verdad que 14 millones son mujeres, pero tienes dos millones que son hombres también. Entonces los hombres dirían, bueno, ¿por qué sí a la mujer? ¿Por qué no a mí también? No estaríamos en un proceso que ya estamos dando signos de recuperación. Estoy hablando a nivel coyuntural, porque después hay unos problemas de fondo. A nivel coyuntural, ¿justificaría traer este apoyo o es mejor abrir la economía, que se abran los negocios? Porque lo que quieren las mujeres también es trabajar. Sí, yo pienso que más que dar estímulo a las mujeres en este momento, lo más importante, lo más de fondo es reconocer el trabajo invisible del cuidado. Yo pienso que el trabajo que así ha hecho la ONU de mujeres, UN Women, es súper importante en términos de entender que, uno, deberíamos reconocer ese trabajo que no es pagado. Dos, deberíamos redistribuir el trabajo que no serán solamente las mujeres o mayormente las mujeres las que lo hacen. Y tercero, reducir la carga a la mujer y a la familia solamente, sino tener una infraestructura de cuidado que vaya más allá de ese trabajo no reconocido de la mujer. Yo creo que ese es el premio grande, más que el estímulo yendo en este momento a las mujeres, que como estoy de acuerdo contigo, esa es una distracción de algo mucho más de fondo y mucho más importante que hay que tomar esta oportunidad para reconocer. Eso, ahí es donde iba. Por eso decía que hay un problema coyuntural, que sería el caso de un cheque estímulo en un proceso donde la economía se está recuperando, hay un problema estructural. Y es cierto que los organizadores del plan Marshall para las madres también hablan del paid family leave, hablan de un cuidado de los niños más asequible a la familia. Ahí sí hay otros problemas, ahí es lo que me refería a problemas estructurales que ellas están tratando de atacar. No solo el tema del cheque, porque a lo mejor el cheque es una forma de llamar la atención, pero también hay otros problemas de fondo. Y ahí es donde me refería a los problemas estructurales. ¿Qué dices tú? Exactamente. Sí, ahí es donde están los problemas estructurales. Y por ejemplo, Javier, ni siquiera sabemos, porque no lo medimos, cuánto es esta economía del cuidado. Colombia estaba empezando a medirlo para incluirlo en las mediciones del PIB, pero cómo es posible que todo este trabajo de gestión familiar, de cuidado, de educación, no se cuente en las cuentas nacionales, por ejemplo. Ok, y una vez, vamos a decir, ¿por qué es importante contarlo? O sea, ¿por qué es importante incluirlo dentro de las estadísticas de crecimiento económico? Porque es esencial para el funcionamiento productivo de una economía. Sin ese cuidado invisible y no remunerado, no funcionaría la economía. Entonces, es una parte esencial. El que no se cuente no quiere decir que no sea esencial. Segundo, porque es informal, no está protegida por ninguna política. No está protegida en términos de política, lo que estabas mencionando, de política ni de recomineración, ni de seguro social, ni de seguro de salud. Entonces, yo creo que las Naciones Unidas para Mujeres habla de que deberíamos añadir un pilar dentro de las cuentas nacionales y dentro del gasto público, que sea, tenemos siempre educación, tenemos salud, tenemos seguridad social, tener una economía del cuidado que mida, que cuide, que fomente, que dé la infraestructura para que eso se dé de una forma óptima para la sociedad en su conjunto, no solamente para las mujeres. Ahora, Isabel, me queda un minuto. ¿Por qué debe ser eso responsabilidad del gobierno? Un libertario diría, ¿por qué seguirle pasando la responsabilidad al gobierno, que ya de por sí están endeudados, se les ha pasado la responsabilidad de la pensión y hay problemas serios de pensiones, una crisis de pensiones en el mundo? ¿Por qué pasarle esta otra responsabilidad? ¿Eso no debería ser la responsabilidad de los individuos y de las familias primordialmente? Obviamente no se puede pasar la responsabilidad solamente al gobierno, pero tal cual como tenemos programas de gobierno para la infancia, como tenemos programas de gobierno para la educación, no es que sea solamente responsabilidad del gobierno, lo que estamos hablando es de que no sea solamente responsabilidad de la mujer, que hay toda una comunidad, gobierno, sector privado, hombres, mujeres, que deberían pensar en esto como una responsabilidad social, no como una responsabilidad individual. Y no estoy diciendo que el gobierno tenga que financiar todo esto, pero que el gobierno piense en políticas públicas, piense en infraestructuras públicas para los que no pueden pagar, obviamente complementando lo que le toca hacer al sector privado. Claramente el COVID ha mostrado, es cierto que hay problemas coyunturales a consecuencia de la pandemia, pero también ha sacado al, digamos, a la flote, unos problemas estructurales que estamos enfrentando como sociedad. Isabel, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias. Ok. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a the number one, CNN Dinero. Aumentar a 15 dólares el salario mínimo federal en Estados Unidos tendría consecuencias positivas y negativas, según la oficina de presupuesto del Congreso, la CBO. Entre las consecuencias positivas resalta que aumentaría el sueldo de 17 millones de personas, también incrementaría la remuneración de los trabajadores en 333 mil millones de dólares. Otro aspecto favorable, según la CBO, es que reduciría el número de personas en situación de pobreza en 900 mil. Además, implicaría un menor gasto en cupones de alimentos y programas de nutrición infantil. Sin embargo, el reporte también advierte que la medida haría que 1,4 millones de trabajadores perderían sus empleos. Y además, aumentaría el déficit federal en 54 mil millones de dólares en una década. Si esta propuesta de ley se aprueba, entraría en vigor a partir del 2025. ¿Y quién gana esta semana? La industria aérea estadounidense. ¿Por qué? A pesar de tener uno de sus peores años, está inundada, defectivo. ¿Qué pasó? La industria aérea en Estados Unidos cerró el 2020 como uno de los peores años de su historia, con pérdidas de 32 mil millones de dólares, incluir artículos especiales, principalmente a causa de la pandemia. Sin embargo, American, Delta, United y Southwest, las aerolíneas más grandes del país, tenían entre las cuatro unos 31 mil 500 millones de dólares en efectivo en sus balances a fines del 2020. Eso es 140% más que los 13 mil millones de dólares que tenían a final del año previo. ¿Qué pasó? Por un lado, recibieron una importante ayuda financiera del gobierno federal, principalmente para mantener al personal en las nóminas temporalmente. Sin embargo, también tuvieron acceso a préstamos y efectivos de bancos y bolsos. Vendieron bonos, pidieron dinero prestado, hipotecaron sus aviones, programas de viajero frecuente y otros activos. Aunque no sabemos cuándo la industria volverá a funcionar en su totalidad y no sabemos el efecto a largo plazo en sus estados financieros. Pero porque a pesar de tener uno de sus peores años, está inundada de efectivo al momento, es positivo. Por eso la industria financiera se lleva esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? La cadena de TV estadounidense CBS. ¿Por qué? La audiencia no acompañó al gran juego del año como en la temporada pasada. ¿Qué pasó? Aunque la transmisión de la gran final de la NFL entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs tuvo un promedio de 96 millones 400 mil espectadores entre televisión y streaming. Según CBS, ese número fue inferior al del Super Bowl del año pasado cuando promedió aproximadamente 102 millones de espectadores. CBS es una de las tres cadenas junto con Fox y NBC que firmaron un contrato para transmitir los partidos durante nueve años hasta la temporada del 2022. ¿Qué pasó entonces? Por un lado tenemos la pandemia mundial que modificó los festejos, la previa del evento y hasta la cantidad de espectadores en el estadio. Por otro lado, algunos dicen que el juego nunca fue realmente competitivo. Esto también se tradujo en que hubo menos ingresos por publicidad, con importantes patrocinadores como Budweiser y Coca-Cola que quedaron fuera este año. Lo cierto es que este resultado no opaca la victoria de los Buccaneers al ganar en su propio estadio, ni la de Tom Brady que alcanzó su séptimo Super Bowl, ni el hecho de que la transmisión por streaming aumentó 65% en comparación con el año pasado, esto según The Atlantic. Pero, porque la audiencia no acompañó al gran juego como en años anteriores, por tanto, menos venta, CBS se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, el dólar pierde valor frente a las monedas más importantes del mundo. Por eso pregunto, ¿cuáles son las causas y su efecto para América Latina? Eso lo discutimos al volver a The Number One, CNN Dinero. El gobierno de Estados Unidos está considerando una norma que exigiría presentar resultados negativos de la prueba de COVID-19 para los viajes aéreos nacionales. El secretario de Transporte, Peter Burjaj, mencionó esta posibilidad en una entrevista en la serie de HBO Axios. Señaló que en este momento hay una conversación activa con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Y que la decisión se va a guiar por los datos, por la ciencia y la medicina y por la aportación de las personas que tendrán que llevar esto a cabo. Según la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, el control del COVID-19 en los viajeros estadounidenses podría ser útil como otra medida para tratar de disminuir la propagación del virus. Organizaciones que representan a las aerolíneas en Estados Unidos criticaron la posible medida. El dólar pierde valor frente a las monedas más importantes del mundo. Por eso pregunto, ¿cuáles son las causas y su efecto para América Latina? Lo discutimos. Jorge, si nos dejamos llevar por el índice el ICE, US Index, que es el que mide el dólar versus estas seis monedas que es el cron suizo, perdón, el cron sueco, el franco suizo, el yen, el dólar canadiense, ¿cuál es el otro? Que me queda el euro y el pound, la libra británica. Si tú mides todas estas monedas versus el dólar, el dólar ha estado perdiendo valor. Hay varias razones. Cuando tú lees, muchos te dicen hay una causa que puede ser la situación económica de Estados Unidos, el endeudamiento. Para ti, ¿cuáles son las razones que están llevando el dólar a debilitarse relativamente versus estas monedas e incluso el yuan? Porque estuve viendo también el yuan se ha estado debilitando. ¿Cuáles pueden ser las razones? Pues empezando con el yuan, Javier, primero que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. El yuan típicamente ha llevado una relación positiva con el dólar cuando hay un diferencial de intereses. Quiero decir que cuando el diferencial de intereses es a favor del yuan y hay más rédito a ganar en China por cada yuan invertido comparado con lo que uno puede ganar en dólares por cada dólar invertido, se abre un diferencial de intereses y la cotización yuan dólar ha seguido a esta relación desde hace al menos 10 años, desde que el yuan entró al World Trade Organization, entonces, desde el 2002. Entonces, recientemente y más todavía ha habido una tendencia favorable en los réditos que te ganas en el yuan comparado con el dólar y el dólar todavía no ha reflejado completamente la relación como debería de llevarla esas dos variables. Así que yo pienso que todavía el dólar pudiera depreciarse contra el yuan otro 8%, ya se ha depreciado de por sí un 4%, pero ahorita que está alrededor de 6.5 yuan por dólar, si el yuan se fuera a 6 yuan por dólar, entonces, pues veríamos una depreciación extraordinaria de otro 8% en contra del dólar y eso es simplemente el diferencial de tasa. Algo parecido está ocurriendo con otros países que se han apreciado fuertemente contra el dólar, incluso cuando comparas países que tienen tasas reales negativas como Alemania, como Japón, etcétera. Pero yo creo que hay más cosas detrás, Javier, creo que hay también elementos políticos, el riesgo que venía con la elección y todavía los elementos en donde hay suspicacia del manejo de la política en Estados Unidos por parte del nuevo presidente y obviamente todo el rastro que deja el presidente anterior, este asunto del juicio político, etcétera, elementos políticos siempre están presentes, pues, pero creo que también el dólar ha llevado otra relación cercana casi cíclica, Javier, con los commodities. Los commodities tienen 10 años de estar perdiendo valor y hasta hace poco habían empezado a moverse hacia arriba, tanto el cobre, los metales preciosos, bueno, el oro ya tiene al menos desde la pandemia que se fue hacia arriba, el petróleo incluso se ha estado apreciando un poco y entonces el dólar obviamente como está cotizado en commodities y viceversa, commodities cotizados en dólares, al subir el precio y la demanda de los commodities, el dólar naturalmente cambia de giro, Javier. Yo creo que hay un elemento más, perdón, no sé si... No, no, o sea, que son, digamos que son eventos o razones exógenas y endógenas tanto internas de la política monetaria porque no hay que olvidar la tasa de interés que ha estado sumamente baja por mucho tiempo, lo que se ha estado inyectando exceso de liquidez, ahora vienen políticas fiscales donde se está hablando de otro 2 trillion dollars o 1.9 trillion dollars o 1.9 billones de dólares. Fíjate que la caída del dólar especialmente se viene reflejando a partir del COVID, pero se fue exacerbando últimamente con la nueva administración debido a que hay unas políticas fiscales que hay que apoyar todo eso. También tiene factores externos, tiene la política por ejemplo proteccionista que era de Estados Unidos con China cuando estaba la administración de Trump, ahora se estaría alejando esa política proteccionista, entonces hay una serie de razones que están afectando al dólar, ahora, eso tiene, hay algunos que ganan y otros que pierden, porque eso de alguna forma los importadores se estarían afectando en Estados Unidos pero los exportadores se estarían beneficiando, entonces, ¿cómo afecta el dólar? porque hay otra cosa, la gente dice, no, que entonces el dólar está perdiendo valor, sí, pero eso es relativo a la moneda más fuerte, pero versus las monedas en Latinoamérica es diferente, el factor es muy diferente, entonces, ¿cómo afecta la caída del dólar o afecta o beneficia a las monedas en la región? Sí, no, es mucho el efecto que tiene el dólar y es a nivel global, todavía el 60% de todas las reservas del mundo están en dólares y de todo lo que se cotiza cada día en el mercado cambiario, nueve de cada diez transacciones involucran el dólar, eso es una moneda que sigue siendo un ícodo, entonces, afecta a los réditos que la gente se gana en cualquiera de las monedas locales en todos los países del mundo, en renta fija y renta variable y afecta definitivamente a la manera como se endeudan los países emergentes, entonces, el dólar débil le permite, por ejemplo, a México, mi país y a otros latinos y también asiáticos a financiarse a tasas que le son más atractivas y con eso también incentiva el crecimiento, Janet Jalen lo sabe bastante bien y Jerome Powell de la Fed igualmente, entonces, creo que ambos están pensando y en sus últimas declaraciones se nota que ninguno de los dos buscaría una política de fortalecer al dólar no necesariamente debilitarlo pero sí dejar que la propia economía lleve su curso en la nueva política de Powell de un inflación de inflaciones promedio objetivo significa que la política monetaria seguirá laxa lo cual trae consigo o depreciación o debilidad del dólar el QE4 no tiene fecha de término hasta que se encuentre el full employment y hace poco Janet Jalen mencionó que esto pudiera ocurrir en 2022 y Powell dijo que a lo mejor hasta el 2023 o 2024 entonces, por ese lado yo creo que puede seguir una política favorable hacia las monedas emergentes en general y en contra del dólar pero como tú dices los exportadores ganan bastante y muchas de las inversiones denominadas en dólares pues pudieran perder un poco de ese elemento y sin embargo pues la bolsa americana ha estado volando este me queda Jorge me quedan 30 segundos se estaría beneficiando también la región porque al tener un dólar más débil lo cual aquellas compañías que producen en dólares estarían beneficiando en la región y eso ayudaría entonces a incentivar más inversiones al menos a corto plazo más inversiones en la región definitivamente y permitiría a su vez que las tasas de interés que los países emergentes ofrecieran fueran más pequeñas y con eso incentivar también como tú dices la inversión en los créditos porque con menores tasas la economía emergente puede salir más rápido Jorge fue un gusto haberte tenido el programa un gusto saludarte igualmente Javier cuando regresemos a CNN dinero te gustaría invertir en la bolsa de valores en un nuevo dime Javier te digo con cuánto dinero puedes comenzar a invertir y lo que tienes que considerar para no perder tu capital eso al volver a the number one CNN dinero Tesla apuesta fuerte por el Bitcoin anuncia que pronto podrás pagar sus autos con esta criptomoneda el anuncio de la compañía automotriz más valiosa del mercado de valores propiedad de Elon Musk se hizo durante su presentación anual ante la comisión de bolsa y valores Tesla dijo que hasta ahora ha invertido 1500 millones de dólares en Bitcoin como parte de una decisión de invertir una parte del efectivo de la empresa en ciertos activos de reserva alternativos específicos el anuncio le da al Bitcoin una nueva dosis de legitimidad el precio de la criptomoneda subió en un 13% en las operaciones matutinas después del anuncio quiero invertir en la bolsa de valores y por qué no lo haces porque necesito miles de dólares para hacerlo y de dónde sacaste eso no sé supongo ah supongo me pregunta sabía vivo en Estados Unidos cuál es el mínimo necesario para invertir en la bolsa la respuesta casi nada pero ojo eso no quiere decir que te convenga hacerlo le pregunté a la compañía Merrill Lynch de Bank of America y me contestaron que no se requiere un saldo mínimo para abrir o mantener una cuenta de inversión autodirigida de Merrill Edge y no hay tarifas mensuales trimestrales o anuales que se necesita para abrir una cuenta lo mismo que para el caso de una cuenta regular domicilio en Estados Unidos identificación personal y a personarte en el banco la casa de bolsa Interactive Broker me dijo que se necesita cero o se requiere un mínimo para abrir una cuenta y casi no hay un mínimo para invertir también me explicaron que incluso ofrecen acciones fraccionarias que quiere decir que se puede comprar parte de una acción un ejemplo hipotético digamos que tengo 100 dólares para invertir y quiero comprar acciones de Amazon reviso el precio y supera los 3100 dólares por acción como no tengo la cantidad que necesito para comprar una acción puedo comprar una fracción de la misma en este caso sería un 0,03 de una acción de Amazon eso también me permite comprar fracciones de acciones de otras compañías con esos 100 dólares la idea detrás de estas fracciones de acciones es democratizar el mundo de las inversiones en activos financieros lo que hace que permite que cualquiera pueda participar en el mercado accionario ahora eso no significa que salga corriendo a comprar antes sigue el sentido común número 1 no especules con el dinero de seguridad el dinero para la reserva de emergencia los seguros la comida la hipoteca o la renta de la casa la educación tus estudios el dinero destinado a las medicinas a los médicos el dinero de los hijos etc con eso no se juega número 2 controla la pérdida yo empecé invirtiendo de mentira en papel y lápiz analizaba por qué hacía cada cosa que hacía bien y que hacía mal estudié leí una vez que pude poner dinero fue en pequeñas cantidades perdí y gané pero no me quedé sin la casa si vas a invertir en línea y tienes dinero disponible comienza de a poco y juega con dinero que puedes perder en el peor de los casos número 3 evita errores comunes vea el sitio web de la asociación de profesionales en inversión CFE Institute y baja su guía sobre los 20 errores comunes que comete la gente al invertir estudialos los leí los sigo estudiando y vale la pena conocerlos número 4 alerta con las cuentas al margen la mayoría de las empresas ofrecen al menos dos tipos de cuentas una cuenta en efectivo donde debes pagar los valores en su totalidad al momento de la compra y una cuenta de préstamo de margen donde la firma de corretaje te presta fondos al momento de la compra con las acciones de tu cartera como garantía del préstamo es lo que le llaman apalancarse no pidas dinero prestado para invertir it's too risky mi gente el mercado de valores es fascinante y ven que se necesita muy poco para comenzar pero como en todo negocio medir el riesgo puede ser la clave para salir a flote o hundirnos cuando regresemos a cnn dinero más personas dejan estados como california y nueva york para establecerse en estados como florida y texas por eso pregunto es la pandemia o algo más que eso lo averiguamos vamos al volver a the number one cnn dinero quien podría fabricar el vehículo de apple el i-car según los expertos la compañía de cupertino se está quedando sin opciones y en parte se debe a sus propias decisiones ya se han mencionado varios nombres del que podría ser su socio entre ellos ford general motors tesla y recientemente hyundai sin embargo los expertos dudan de que apple esté dispuesta a compartir su experiencia tecnológica con un fabricante de automóviles aunque si decide hacerlo esto le daría una gran ventaja en la producción de vehículos eléctricos y autónomos integrados a la red 5g y a los servicios en la nube otro obstáculo es que apple buscaría tener el control total de su producción y en ese sentido buscaría un fabricante por contrato más que un socio desde esa perspectiva quienes podrían estar más abiertos a una asociación podrían ser fabricantes más pequeños que no invierten tanto en tecnología y aquí se manejan otros nombres por ejemplo honda nissan estelantis vnw y una vez más hyundai más personas dejan estados como california y nueva york para establecerse en estados como florida y texas pregunto es la pandemia o algo más que eso lo averiguamos lo primero que sería bueno es tratar de entender el evento qué es lo que está sucediendo que se habla algunos usan la palabra éxodo yo no sé si eso es una buena descripción de lo que está pasando pero lo cierto es que se están moviendo gente de estados grandes a otros estados eso está pasando y cuál es la razón para entender la razón de lo que tú llamas el éxodo de las ciudades es importante primero entender por qué desde un punto de vista teórico las ciudades son atractivas y sólo voy a mencionar dos puntos el primero es que las ciudades nos proveen de oportunidades de empleo oportunidades de crear una carrera oportunidades de compartir conocimiento incrementar productividad hacer networking para los trabajadores nos gustan las ciudades segundo lugar es que las ciudades nos dan una gran cantidad de bienes y servicios únicos que podemos consumir en lugares donde hay una alta densidad poblacional estamos hablando de los conciertos estamos hablando de las óperas los restaurantes diversos etcétera entonces viene la pandemia y se acaba esto ya no queremos estar junto a nuestros colegas de trabajo ya no hay conciertos ya no hay restaurantes entonces las ciudades o los centros de las ciudades pierden su atractivo y justamente porque son atractivas antes pagábamos un premio muy alto para vivir ahí entonces ya no queremos pagar ahora y al menos temporalmente estamos viendo que las personas o los trabajadores que pueden aprovechar el teletrabajo se están mudando esto ya es un hecho no tenemos datos duros todavía todavía tenemos que esperar al censo pero datos preliminares sugieren que existe muchas personas sobre todo altamente calificadas que están saliendo de los centros como Manhattan el centro de Washington DC San Francisco San José y se están mudando a los suburbios se están mudando a Fairfax County se están mudando a Brook que se están mudando a New Jersey se están mudando a Florida se están mudando a Houston esto es un hecho que está sucediendo ahora puede también hay un argumento que es la pandemia ok pero lo cierto es que muchos se están yendo de California y se están yendo de Nueva York y ambos tienen son estados de alto grado de impuestos tanto estatal como el gasto público cada vez es mayor sin embargo donde se está moviendo principalmente son estados como Texas y la Florida da la casualidad que ambos estados no tienen impuesto estatal además tienen unos beneficios impositivos que benefician a estas personas que se están yendo de California y Nueva York y muchos de los que se están yendo son personas de mucha plata son gente de Silicon Valley son gente hedge fund finanzas que están comprando propiedades en Miami por ejemplo en West Palm Beach que por cierto los precios han ido incrementando y una de las explicaciones que se da también es el tema de impuestos entonces la pregunta sería ¿podemos argumentar todo al tema de la pandemia o lo que ha hecho la pandemia vamos a decir acelerar el proceso? tú tienes mucha razón al decir que los impuestos son un factor muy importante que determina dónde los individuos decidimos vivir porque a mí no me gusta pagar muchos impuestos si no tengo servicios acordes y hay varios estudios académicos que justamente demuestran esto que cambios en los impuestos determinan el lugar donde los individuos vivimos sin embargo este cambio este éxodo que estamos viendo no creo yo puede ser explicado por los impuestos netamente porque no han habido cambios significativos en nuestra política fiscal este que justo sucedieron en el momento de la pandemia la pandemia es lo que acelera este cambio de migración tal vez el lugar el momento que yo hedge fund manager decido dónde me voy a vivir bueno ahí sí yo pienso bueno si tengo que decidir dónde irme me quiero ir a un lugar donde haya buen clima un lugar donde yo me sienta bien culturalmente un lugar donde tenga oportunidades sociales donde hayan muchos productos que yo consuma y obviamente yo voy a pensar en impuestos también entonces no es coincidencia que multimillonarios les gusta ir a Florida a hacer sus inversiones porque claro los impuestos son más bajos ahora algo que cabe anotar aquí es que todas estas comunidades que están recibiendo a la gente que ha decidido irse de Manhattan de San José de San Francisco bueno ellos están recibiendo gente altamente calificada que da lo que los economistas llamamos externalidades positivas a sus comunidades se están beneficiando altamente para poner un ejemplo extremo si es que Elon Musk decide mudarse y se quiere comprar una propiedad en Fairfax County y se convierte en mi vecino todos nosotros vamos a estar felices y nos vamos a beneficiar de esa llegada o sea que entonces me queda un minuto este usa la palabra éxodo pero no sé si sea la más puntual y exacta pero este movimiento de capital humano saliendo de unos estados como California y Nueva York moviéndose a otros estados como sería el caso de Texas y la Florida es un plus un beneficio para los estados que lo están recibiendo y es un déficit o negativo para aquellos estados que están sufriendo esta salida de este capital humano ¿correcto? así es va a ser una va a ser una va a ser una va a ser un problema pero mucho menor creo yo para las ciudades que pierden este capital humano porque el éxodo el éxodo es marginal y una cosa una cosa es perder unos dos o tres hedge fund managers en una ciudad donde miles de hedge fund managers viven y yo creo que el beneficio es mucho mayor para aquellas comunidades que reciben un hedge fund manager donde la comunidad no tenía ninguno los beneficios son más altos creo yo en lugares donde estas personas deciden lo cierto es que el efecto se está viendo acá yo estoy en Miami y se ve hay cada vez más New Yorkers lo estoy viendo alrededor los precios de las propiedades están aumentando el efecto que vaya a tener lo veremos a largo plazo pero lo cierto es que la movida de capital humano se está viendo y se está sintiendo gente está saliendo unos estados y están viniendo estados como por ejemplo la Florida y Texas Paul un gusto haberte tenido en el programa que no Gracias. Gracias. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.